Bien, muy buenas noches con todos, bienvenidos a la sesión de clase número seis, el curso de diseño de redes de comunicación. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien. Vamos a hacer el siguiente laboratorio el día de hoy. Vamos a trabajar nuevamente con lo que es la aplicación de Cisco Pocket Tracer. Ejecutar la aplicación. Para poder trabajar con ello. Listo. A ver, lo primero que vamos a decir que nuestra aplicación de Cisco es, bueno, vamos a poner unos apuntes primero. Vamos a crear una red blank. clase C. Bien. Aquí el rango de IPs de red activada es 92168.0.0 hasta 92168.25255.0.0 Bien. El primer concepto que vamos a tener aquí. Bien. Y ahora, vamos a hacer lo siguiente ahora. Continuacemos. Vamos a a trabajar en este caso en este caso en este caso en este caso grupos con cuatro peces en este caso otro punto acá con grupo 1 así p pero 92.168.0.0 0 esto va a ser nuestra red nav listo corrigo esto, ahora si ahora si vamos a ser nuestra ps 0192 .168.0 .168.0 .168.0 .168.0.3 .168.0.4 .168.0.5 .168.0.5 .168.0.6 .168.0.6 .168.0.5 .168.0.5 .168.0.5 .168.0.5 si se va a asignar listo está nuestro primer informe que estamos haciendo bueno ahora necesitamos las PC listo necesitamos uno dos tres cuatro cinco ya está las cinco PC ahora para que nuestras cinco PC se conecten necesitamos otro dispositivo que está por aquí llamado switch vamos aquí a apuntar un dispositivo llamado switch necesitamos otro dispositivo llamado router voy a trabajar con el 1841 voy a trabajar por acá arriba y así comienzan a esperar entonces vamos por aquí nuestras computadoras nuestro switch nuestro router ya está bien pues vamos a darle a cada uno que debajo me olvidé el nombre vamos a cambiar la policía que va a tener 92158.0.1 punto 2 punto 3 punto 4 punto 5 punto 6 y así están las que se le van a distribuir ok, ahora necesitamos conectar bueno para conectar necesitamos un cable vamos a conectar con este cable aquí clic 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 ya está cuando la luz sale naranja es porque recién está reconociendo el switch los dispositivos que se van a conectar listo y ahora vamos a ir al router el router vamos a dejar el factor de cero cero vamos a aprender se pone luz verde ya está ahora pues necesitamos asignar y pesa cada uno de ellos vamos a trabajar con esta cc clickeamos entramos al escritorio ip configuration y en static vamos a ir al ip 192 punto 168 punto 0 punto 2 la máscara se adjunta automáticamente lo mismo para el otro clickeamos stop ip 192 168 punto 0 punto 3 lista por aquí igual 192 168 punto 0 punto 4 192 168 punto 0 punto 5 punto 5 punto 5 1, 2, 1, 6, 8.0.6 Listo Y acá en el Que en el router 1, 9, 2, 1, 6, 8.0.1 Ya está Listo, entonces ahora si tenemos que tener pequeña red Un router con sus 5 dispositivos Cada quien con su respectiva IP Ahora vamos a verificar si funciona o no funciona Las IPs asignadas Bueno, vamos a ingresar aquí Vamos a ingresar a command prompt Y vamos a hacer un comando llamado pin Espacio Bueno, antes de pin, siempre llamar Vamos a poner aquí IP Config Y nos valida la IP que tiene Y aquí hay un puerto de Bluetooth por acá Vamos a ingresar a Esta es el Bluetooth Que ahora la IP Estará apagado A ver IP config que me envían a meter el corte de Bluetooth que está deshabilitado. A ver, configuración. Bueno, no importa. Me confirma que tengo IP. Vamos a verificar uno por uno. Bueno, IP config. Correcto. IP config. IP config. IP config. IP config. Esto. Ya está. Ya he revisado que todo el IP y ese de aquí. IP config. ¿Qué funciona esto? No funciona. A ver, sales. Tampoco. A ver, aquí. Config. Tampoco me valida. Exit. Exit. Enable. IP config. Exit. Exit. Se queda en Standby Exit. Bueno. Ahora creamos que tiene la IP. Ahora, lo que vamos a hacer es probar si hay comunicación de dispositivo a dispositivo. Entonces, vamos a hacer acá. CLS, limpia. No. Increase. V Presion. Example. Decreiren el page. Gracias. Gracias. Un par de ventas de acá. Vamos a ver entonces el pin al IP 192.168.0.3. Voy a llamar a la PC del lado. Va a decir que se envían cuatro paquetes y se reciben cuatro paquetes. Perfecto, ahora vamos a ver un pin al IP 192.168.0.4. Muy bien, seguimos probando pin 192.168.0.5. Hacemos un pin 192.168.0.6. Y ahora hacemos un pin 192.168.0.1. Y hay comunicación con el router. Listo, a ver, vamos a ver el router cómo nos va. A ver, pin 192.168.0.2. ¿Qué responde? A ver, un pin 192.168.0.3. Sí, responde. Bien, entonces aquí tenemos la asertividad de que nuestras conexiones están OK. Están bien. Primer punto. Ahora vamos a ver cómo funciona este protocolo. Vamos a Simulation. Vamos a enviar un sobre de aquí hasta aquí. Y vamos a cambiar lo que es el filtro. Simplemente ICPN. Internet Configuration Manager Protocol. Protocolo de manejo y configuración de internet. Vamos a trabajar con este servicio. Ahora vamos a darle el play. Vamos a ver qué pasa. Esta, este dispositivo. Este dispositivo se va a comunicar con este dispositivo. Pero cómo funciona la red. Envía su paquete. El switch recibe el paquete. El switch reenvía al destinatario. Destinatario recibe el paquete. Le reenvía la respuesta. Y el emisor recibe su respuesta. Esto es justamente lo que nosotros en ese momento hemos visto aquí. Este proceso. Acabo de ver. Que es justamente paquete enviado cuatro. Paquete recibió cuatro. Paquete recibió cuatro. Paquete recibió cero. ¿Qué hace referencia a eso? Pues, justamente hace referencia a lo que está pasando aquí en el protocolo. A ver, vamos a enviar un mensaje de aquí a aquí. Ok. 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 Emulation. Edit filtro. Y CPM. Perfecto. Enviar. Envía su paquete. Recibe el intermedio que es el switch. Y el switch reenvía al punto del cual es el destino. Recibe su mensaje. Y lo va a reenviar al emisor. Pues, en poco más, responde al emisor. Lo que se le ha preguntado. Y listo. Así funciona lo que nosotros conocemos como switch. Ok. Voy a trabajar con el protocolo que ya. Para trabajar en breve. Ahora vamos a ver algo parecido, pero vamos a ver acá unas laptops. Para decirlo de lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Voy a trabajar en este caso con un hub. Ok. Igualmente con un router. Igualmente. Modelo 1841. Bien. Muy parecido. Creo que va a cambiar esto. Uno. Nueve. Dos. Uno. Seis. Ocho. Punto. Uno. Punto. Uno. Punto. Nada más. Muy parecido al anterior. Uno. Nueve. Dos. Uno. Seis. Ocho. Uno. Dos. Uno. Seis. Ocho. 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 todo con todos 1 2 3 4 5 genial se conectaron lo mismo que hemos hecho antes vamos a volver a configurar direcciones ips clickeamos ingresamos y config se tiene ip de nombre aquí hay que prender primero le damos ip 192.168.1.1 y acá lo mismo desktop ip configuration y damos ip 192.168.1.2 repito lo mismo en los demás desktop ip configuration y la secuencia 192.168.1.3 el que sigue 192.168.1.4 el que sigue 192.168.1.5 192.168.1.6 está lo mismo que dicen antes lo mismo vamos a verificar si p es con que comando ipconfig ya está bien vamos a verificar uno por uno ipconfig 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 y por aquí exit exit ipconfig y veamos ipconfig ipconfig y veamos ipconfig y veamos ipconfig ipconfig control a control c a ver a ver ipconfig y veamos ipcon los famosos PIN, PIN 192.168.1.2, se llama así mismo, PIN 192.168.1.3, PIN 192.168.1.2, PIN 192.168.1.5, PIN 192.168.1.6, PIN 192.168.1.1, PIN 192.168.1.1, que es el router. Ya, correcto. Al router también le vamos a probar acá. Tres, pues, tres, ahora. Protocolo IP. A ver, hub. Vení acá. Vamos a tirar PIN 192.168.1.4, 5. Ya. Ahora, vamos a ver los clientes. ¿Cómo se comporta aquí esto? Vamos a cambiar el panorama. Hay un mensaje de esta a esta. Tiene la diferencia en el comportamiento que tiene cuando trabajamos con un hub. Tiene un protocolo ICPM. Tiene el paquete, llega al hub. Del hub. Se va para todos. ¿Ok? El mensaje se lo va a propagar a todos. La respuesta. Y bueno, entonces se lo vuelve a vender a todos. ¿Se dan cuenta el comportamiento que tiene un hub? A diferencia del comportamiento que tiene un switch. ¿Por qué pasa esto? Pasa que el switch tiene una tabla de IPs. En el cual va a registrar todas las conexiones. Tanto conexiones con sus direcciones físicas como lógicas. ¿Cómo así? Les explico. ¿Cómo así que registra esto? Tiene que cada PC. Vamos por aquí. Tenemos lo que es IP. Config. Espacio. Slash. All. Y ahí está. Cada PC tiene lo que es un physical Android. Un IP físico. ¿Sí? Una IP lógica. Y lo que hace justamente. O lo que sucede justamente. Con lo que es el switch. Es este. El labor. A ver. Voy a quitar esto de acá. El switch. Tiene este labor. ¿Sí? El switch registra. ¿Quién se ha conectado en el puerto? ¿Quién se ha conectado en el puerto? Acá está. Tiene registrado toda la línea de comando de lo que ha pasado. ¿Quién se ha registrado y quién se encuentra? Todo el registro de la información. Es lo que tiene registrado justamente nuestro switch. El switch sabe. Dónde. Mensajear. O dónde viene el mensaje cuando uno quiere. Por ende. Si mandamos este mensaje aquí. Le damos play. El mensaje va directamente para el rotor. El rotor recibe. Responde. Y le envía directamente al... ¿A quién pregunto? Ahora. ¿Qué pasa con el router? Perdón. Con el hub. Vamos a tomar cualquier PC. Que se envía el mensaje al hub. Pasa esto con el hub. Mire. A ver. ¿Me envía? No me envía esto. Envía el mensaje al hub. El hub. ¿Qué hace? El hub. Le manda. O reenvía el mensaje a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el hub. No tiene la misma idea. ¿Quién es? La persona. Quien debe ver el mensaje. El hub. El final. El hub. Lo que hace es enviar a todos. Los presentes. El mensaje. No genera privacidad. No genera seguridad. Y bueno. Esto que pasa con el hub. Eso lo quiero que ustedes tengan en cuenta. ¿No? Ahora. Vamos a trabajar con estos dos dispositivos. Podemos. Este cable. Llamo cable serial. DCE. Pero para eso necesitamos algo importante. Llamado. Cable serial. Y bueno. No hay cable serial ahorita. Bueno. Me adelantaría un poco al contexto. Tal vez nos maree con eso. Pero bueno. Mejor dejamos esto aquí. La red local. Y más bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a guardar esto. Escribir un nuevo ejercicio. Ahora. Vamos a ir a los dispositivos. Vamos a ir a las inspecciones inalámbricas. Vamos a un. Home router. Vamos a ir a la red LAN. Virtual. No. Una red LAN inalámbrica. Que es. VLAN. Claro. Vamos a ir a la red LAN. Vamos a ir a la red LAN. Vamos a ir a la red LAN. Ocho laptop. Y regresamos al router. El router tiene unos puertos por internet. No puedo separar la red LAN. Perfecto. Esa funciona el símbolo. Esa línea por internet. Sí. Sí. Un automático. Lo que le importa es la red LAN. La otra red LAN va a trabajar con SIP. 192. 168.0.1. Tenemos wireless. 2.4. Está deshabilitado. Wireless. 5.1. Deshabilitado. Y 5.1. Deshabilitado. Wireless. Todos están deshabilitados. Trabajar con S acá. Wireless 5.1. ¿En qué tipo? Tipo web. Tipo web nos tiene mínimo 10 caracteres. A ver, vamos a ponerle, pues, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esa es nuestra contraseña. Listo. Ahora, para que las veces o las laptops comuniquen, necesitan una tarjeta inalámbrica a tener. Vamos a tenerlo por acá. Vamos a quitarle. Primero vamos a apagar el equipo. Vamos a cambiar esta tarjeta de red. Por esta de aquí. VIRT Wireless PC300N. Le ponemos su antena. Lo prendemos. Solo puedo hacer eso, es lo que pasa. Se comunica. Entonces, vamos a apagar y a cambiar. Trabajar primero con un grupo de cuatro. Después cambiamos a los demás. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Lo prendemos en la laptop. Y vemos. Tiene un IP. Que se llama IP a pipa. Eso que hace un IP a pipa. Termina con 76. Termina con otro número. ¿Por qué? Tiene IP a pipa por una razón. Hay conexión a la red. Pero pasa algo interesante. Que. La. El router. Acá vamos a refrescar. Acá, para ver mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, tiene que ser esto. Acá, me va a quedar un pique en esto. Bueno, vamos a ver si para acá se ve mejor. Bueno, me dice que el operaje que trabaja a 2.4 GHz. Ya, me sale que hay tres conexiones disponibles, me dice aquí. Bueno, me sale que hay una con conexión seguridad web. Y hay dos que no tienen seguridad. A ver, vamos a ver por qué me salen tres. Esta está habilitada. Esta está deshabilitada. Esta está deshabilitada, deshabilitada, deshabilitada. A ver, ¿por qué me sale tres entonces? A ver, es un poquito extraño. Bueno, bueno, por acá. Tiene la web de 0 a 9. Voy a OK. Voy a entrar a lo que es ese wireless. Conecto otra vez. Ahí está. Ahí está. A ver, otra vez, se puso pequeño esto. Se veía bien eso. A ver, vamos a ver. Es decir, es decir, es decir. Ahí creo que es top. No, ustedes saben eso completo, es todo pequeño. Es decir, es que están en el canal 1. Tienen seguridad web. Este no. Este tiene web. Me quiero conectar. Y pide una contraseña. Bueno, la contraseña es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Conectar. Y cuando voy a lo que es IP, me sabe que tiene la puerta enlace predeterminada. Y que ya tengo una configuración de red. Mire. Muy linda por acá. La lacto. Mira, web. Y ya tiene una IP. IP mediante la IP número 192.168.0.100. Automáticamente me está blindando. Y acá también lo puedo validar. Este es el IP que ya me está mirando automáticamente. Bueno, se le pregunta por qué es el rango 100. Bueno, vamos aquí a preguntar al router. El router tiene una IP LAN. Sí, pero por acá debe estar. A ver dónde estás. A ver dónde estás. A ver dónde estás. Acá me indica. Yo tengo un IP. Está habilitado el servicio. Y el DHC me ha abierto el número 100. Pero si yo quiero que me brinde el número 100. Quiero que me brinde el número 200. Y solamente tenemos que me brinde 5 números. Bien, pues. Cambio. Desde el número 200, 5 números. Guardo los cambios. Entonces, no brinda el IP. 192.168.0.200. 201.202.203.204. Muy bien. Eso es lo que es nuestro wireless. Entonces, cuando vuelvo aquí al servicio. Lo que hago con el de stat se ha quedado. Voy a cambiar el DHC. Porque ha cambiado. Y ahora ha cambiado el 201. Este de aquí. ¿Qué pasó? Tiene con el 201. No, debe actualizarse. No. No. Ahora se actualiza. Se actualizó. Este de aquí. Ya se actualizó. Este de aquí. También se actualizó. Y este de aquí. A ver, le falta gente de red. Vamos a cambiarle. A ver. No. Me siguen. Mi pie a pipa. Ya. Así que. Quiero decir que también a este. No le cambié. El wireless. No le cambié. Qué raro. Entro. Me conecto. Y pongo la dirección. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora sí me conecto. Y miren, por más que me conecto y todo. Me bota este error. Vamos a poner este de aquí también. Sí. Vamos a poner este de aquí. Ya, ¿qué pasa? Que estos primeros 5 sí deberían tener IPs Ya, este no tiene Ya, este no tiene Este no tiene Ya, ¿qué son los 4 que tienen? Qué raro Ya, ¿qué son los 4 que tienen? 202 203 204 Y aquí para adelante Acá les lo siento Pues ahí está 5 Ya Estos 5 tienen IP De HCP Vengo de aquí Si vemos, ya no tiene IP Nos da IP a pipa Este IP 169 Para él Para él también Y acá también ¿Por qué? A ver, ¿qué me dice? ¿Por qué razón nos da IP Este error? A ver, los escucho Tenemos esto Creo que no Ok Web Wi-Fi A ver, ¿por qué no sale este error? ¿Por qué no sale este error? ¿Quién estaba atento a clases? ¿Quién está 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 atento a clases? bueno la razón de este error es muy sencillo creo que nuestro wireless router tiene la restricción de solamente permitir que 5 dispositivos se conecten pero si subimos por ejemplo 20 dispositivos lo guardamos para 20 dispositivos va a ser ahora que estos automáticamente se actualizan ya está ya está y listo, solucionado el asunto así de práctico, ¿no? bueno, alguna pregunta alguna consulta con respecto a los ejercicios que hemos estado viendo el día de hoy alguna pregunta consulta que tengan bueno estamos todos claros muy bien a ver, pues entonces vamos a otro a otro punto voy a guardar esto vamos a poner un poquito más y pesa pipa a ver una vez abierto y ya una vez abierto en Ubuntu en Ubuntu todavía no hay que hacerlo ahora os explico pero primero voy a decir que este es el Ubuntu 18-04 y este es un bueno ha sido argumento vamos al punto a ver este de aquí que va a ser mejor y hola chicos que tal bienvenidos en este video tutorial donde les enseñaré como resolver el problema de Ethernet que normalmente nos pasa en nuestro sistema operativo Windows o con el sistema operativo solamente vamos a resolver este problema fácil y rápido ¿cuál es la razón por la que hago este tutorial? bueno hay muchos tutoriales pues si yo también voy a hacer tutoriales para resolver unos que otros problemas que yo no sé pues vale unos que esos problemas no me resolvieron nada entonces no en serio no me han resolvido nada así que lo único que pensé debería gustar una resolución y mostrárselo a ustedes bueno justamente hoy no sé que ya estén viendo este video si hoy o mañana o pues mañana igual ahí está la fecha de la publicación es por esto porque justamente hoy se ha caído el sin acceso a Internet DJ red identificada ¿por qué? bueno porque la Ethernet no tiene una configuración IP válida así que hoy vamos a resolverla de un método que si les va a funcionar y no quiero que vengan en los comentarios de que no les funcionó porque obviamente si les va a funcionar porque este es el único método de que no le dé un error así que basta diablas y comencemos con el video bueno obviamente lo primero que tenéis que hacer es irse a bueno darle click derecho y ir a abrir el centro de redes de recursos compartidos bueno y aquí aparece a ver información básica de la red computacional de conexión red identificada y red pública bueno ¿qué vamos a hacer? vamos a entrar a Ethernet y ¿qué vamos a hacer? vamos a ir a propiedades le vamos a dar a protocolo de Internet versión 4 o sea TCP IP versión 4 doble click y aquí aparece usar la siguiente dirección IP y ¿qué dirección IP vamos a colocar aquí? bueno vamos a montar esto vamos a ir a nuestro bueno si es que yo consigo no sé de otra manera si me lo ponen en los comentarios como que hicieron la IP de Ethernet y eso de modo de símbolo del sistema y vamos a colocar IP IP y y aquí aparece IP y aquí en la descripción también del video también se lo voy a dejar y bueno aquí se ve todos los adaptadores la dirección local todo eso unas que otras cosas las voy a poner borrosas porque bueno no sé qué cosas hay aquí que me puedan rastrear y bueno como ven aquí editor inalámbrica local consumida alámbrica y aquí está el autor Ethernet de Ethernet su fijo ajá dirección IPv6 la dirección IPv automática está muy automática en este caso bueno ¿qué vamos a hacer? vamos a copiar esto ok voy a copiar esto lo voy a dar a control C porque así es que lo puedo copiar eh porque ahora es cuando lo voy a cerrar porque ahora no se copió y donde lo vamos a colocar bueno vamos a buscar un bloc de notas para copiarlo ahí para no tener ningún problema lo copiamos lo minimizamos ok ok como ya vieron que se crea ya pueden cerrar esto esto ya no hace falta ¿qué vamos a hacer? vamos ahora a copiar esto que es la dirección IPv4 recuerden dirección IPv4 vamos a darle control C y aquí vamos a darle control B y la más la máscara de su red que es la siguiente que está aquí vamos a apilar esto control C y justamente aquí aparece no hay nada vamos a ver validar configuración al salir si y le vamos a dar a aceptar le vamos a darle a aceptar y aquí automáticamente se está detectando el problema buscando los problemas configuración de red o por diosito espero que se resuelva pero no está haciendo algo mal ok ok no puedo identificar el problema excelente y que significa que no hay problemas en la Ethernet por eso es que dice que no se puede identificar el problema que vamos a hacer vamos a cerrar esto vamos a cerrar esto ya podemos cerrar esto eh no voy a dar para que aunque debería no importa vamos a darle click derecho y vamos a darle primero de solucionar problemas aquí vamos a estar detectando un problema a ver si ya se resolvió todo y para que pueda tomar el internet ya que no haya problemas con el Ethernet ok no puedo identificar el problema j tio y, bueno aquí ya se ha resuelto obviamente el problema de そして internet que teníamos ahí que dios al fin al fin yo pensé que no iba a funcionar porque a mí si me había funcionado pues es que se me está sucediendo y o sea me decían que lo pusieran pero más no lo ponía seguía el ejemplo de todo eso de ipconfig todo eso bla 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 pero no bueno lo pude resolver es de esta manera no hay ningún error para esto por favor no pongan esos comentarios de que no les sirvió porque obviamente si les va a servir solamente sigan los pasos a continuación si quieren repitan el vídeo si no lo entendieron como sea y esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado muchísimo este vídeo y como ven aquí yo ori estrando como col en ya que el cron que ya tenéis internet yo tengo internet pues mirad que si lo he tenido no tengo errores o sea si el internet es un poco lento pero bueno dependiendo de su internet va un poco más rápido es lento como sea podrán un poco cosas aquí borrosas porque bueno ya saben cosas de eso no 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 se puede que lo vean me podían van a llegar a lo que sea así que oh pues yo ¿qué es esto? mira ¿se encuentran universidades de la llegada al hombre en la luna? ¿puedo ver un vídeo? ¿se ve un rey esto? ah aquí está corriendo el vídeo bueno si queréis se quedan aquí viendo el vídeo conmigo guau 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 en serio yo quede A ver, vamos a ver algo más interesante. Esta de acá. A ver, cuánto dura. Esto se puede hacer de ustedes. Hola, 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 hola. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les voy a enseñar a que ustedes puedan configurar una dirección IP manual, una dirección IP estática en Windows 10. ¿Para qué? Para solucionar el problema de conexión a internet como ustedes ven en pantalla. Yo tengo correctamente instalados los controladores, los drivers de red, pero no me deja conectar a esta red en específico, a esta red Wi-Fi. ¿Por qué? Porque está mal configurada la dirección IP manual, la dirección IP estática. En este caso no les va a permitir conectar por nada del mundo, pero esto de aquí tiene solución. Solamente configurando la dirección IP manual correctamente. Como pueden ver me dice sin internet. Y pues aquí mismo me aparece una opción que dice propiedades. Le voy a dar a propiedades para proceder a configurar. Una vez que le doy a propiedades me aparece esta pantalla de configuración ya de la red Wi-Fi que yo seleccioné. Pero si no pudieron ingresar de esa manera también se puede hacer de la siguiente manera. Ustedes dan la vara de acá abajo, le dan clic, se van al icono de internet, le dan clic derecho, abrir configuración de red e internet y aquí seleccionan Wi-Fi en la parte izquierda. Con esto tenemos ya la red Wi-Fi disponible aquí. O también pueden seleccionar la que dice Ethernet. Esta de aquí de Ethernet sirve para cuando ustedes están utilizando la señal de internet por cable. Ahí pueden ustedes configurar la dirección IP manual aquí en Ethernet. En este caso yo no tengo conectado cable. Es por eso que selecciono la red Wi-Fi y voy a configurar la dirección IP manual aquí en la red Wi-Fi. Entonces selecciono la red Carlos y me aparecen las mismas opciones que me aparecieron anteriormente cuando le di a propiedades. Y pues aquí es en donde se debe configurar la dirección IP manual o estática. Aquí en donde dice configuración de la IP, aquí es en donde podemos configurarla. En mi caso yo tengo configurada la dirección IP manual, pero está mal configurada. Es por eso que no tengo acceso a internet. Como pueden observar no me conecta. Entonces vamos aquí a darle clic al botón editar. Ustedes también denle clic y aquí podrán configurar la dirección IP manual. En este caso ya la tengo configurada, pero está mal configurada. Ustedes pueden aquí dirigirse a la parte superior y pueden seleccionar automático también para no estar configurando la dirección IP manual. Cuando lo dejan automático, pues el proceso, como el nombre lo dice, es automáticamente va a encontrar una dirección IP dinámica y le va a colocar a su dispositivo. Ya no es necesario que estén colocando direcciones IP manuales. Generalmente si funciona, cuando ustedes lo dejan así en DHCP activado, lo pueden dejar o guardar y se va a solucionar el problema. Porque el DHCP también busca automáticamente la IP. Como pueden observar ya me solucionó el problema así de simple. Pero también puede darse el caso de que no se solucione. En ese caso denle propiedades y pueden configurar la dirección IP de manera manual. Entonces les voy a indicar. Le dan aquí a donde dice configuración de IP. En este caso está automático. Le doy a editar y aquí voy a seleccionar manual. Aquí activamos el IPv4 y nos da las opciones de configuración. Aquí tendríamos que rellenar todos los campos y pues vamos a empezar. ¿Qué dirección IP le vamos a poner? Para saber qué dirección IP es la correcta, pues ustedes van a tener que hacer una consulta. Aquí en la vara de búsquedas ingresen a cmd, cmd, al símbolo del sistema, a la consola de comandos de Windows y van a ingresar el comando IP, IPconfig. Con este comando vamos a ver las opciones de configuración de su red que están establecidas en este momento. IPconfig, le dan enter y tendrán las opciones de configuración. En este caso aquí dice adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi. Estas son las opciones de mi Wi-Fi en este momento. Y pues como pueden observar aquí tengo yo la dirección IP 192.168.5.171. Esta es la que representa mi computadora en este momento, pero yo voy a cambiarla. Se puede cambiar el último dígito, es el que representa a mi computadora, en este caso el 171. Yo puedo aquí colocar cual esquier número que yo quiera, desde el número 2 hasta el 253 más o menos, para que no tengan problemas. Porque puede coincidir con la puerta de enlace, no deben colocar el mismo número de la puerta de enlace nada más. Bueno, entonces se puede cambiar el número aquí del 171, pero los tres primeros dígitos si tienen que ser los mismos. En este caso 192.168.5, pero ustedes copien tal cual. A ustedes puede ser que les aparezca 192.168.0 o puede que les aparezca 192.168.1 y entonces deben copiarlo idéntico. En mi caso me aparece con el .5, por eso lo copio de esta manera. Entonces aquí en donde dice el 171.1 coloco 192.168.5 y puedo cambiar el último dígito. Como les dije en este caso tengo el 171, pero lo voy a cambiar. Puedo colocar como mi puerta de enlace es la 254, puedo colocar cual esquier número desde el 1 hasta el 253. Por ejemplo voy a dejarlo ahí un número aleatorio, el 67 por ejemplo. Y pues pasaríamos al siguiente campo, la longitud del prefijo de subred. Aquí si coloquen el número 24 ustedes también, el mismo número, 24 para todos. Y pasaríamos al siguiente campo que es la puerta de enlace. La puerta de enlace deben colocar la misma que les aparece acá en la consulta de su consola. Bueno, aquí en donde dice puerta de enlace predeterminada tienen la dirección IP. En mi caso es la 254. 192.168.5.254. Esta representa mi puerta de enlace predeterminada. Lo dejo en 192.168.5.254. Tal cual como aparece acá. Listo. Y pues eso serían los tres primeros campos. Pues ahora deslizamos hacia abajo para colocar los DNS. No. El DNS tiene que ser el mismo que yo coloco aquí. Así que copiemos juntos entonces. 208.67.222.222 en el DNS preferido. Y en el DNS alternativo vamos a colocar 208.67. Así mismo. Punto. Pero ahora en cambio vamos a colocar 220.220. Hecho esto ya solamente tocaría darle clic al botón de guardar. Y pues no me permite guardar. Debía haber copiado algo mal. O pues aquí. Debe ser idéntico los tres primeros dígitos de la edición IP. He puesto 268. Y es por eso que me aparece un problema al momento de guardar. Debo colocar correctamente punto 168.5. Ahí sí. Y el último dígito cambia. Este aquí no importa que cambie. Voy a colocar por ejemplo el 253. Para que vean que sí funciona. Hecho esto. Ahí sí le voy a dar clic a guardar. Y pues ahora sí me dejo guardar. Y pues amigos ahora sí voy a dirigirme acá. Para ver si me deja conectar en este momento. Me dice conectada. Desconecto. Vuelvo a conectar para ver si el problema está resuelto. Ahí está. Conectada. Segura. No. Es así como funciona. Como se configura una dirección IP manual amigos. No olviden suscribirse. Compartir el video con sus amigos. Cualquier pregunta estoy dispuesto a responderles. Acá abajo en la caja de comentarios por favor. Y esperen mi próximo video amigos. Hasta la próxima. Chau 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 chau. Chau. Bien. A ver a ver. No puedo competir con un video más. A ver. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Vamos a ver cómo utilizar un programa que se llama Packet Tracer. Desarrollado por Cisco y muy utilizado en sus academias de networking. Vamos a crear una pequeña red. La vamos a configurar. Y veremos paso a paso cómo se hace. Vamos a colocar un router. Genérico esta vez. Podemos colocar más routers. Simplemente pulsando la tecla control. Control y rastrando. Ahora tenemos tres routers. 0, 1 y 2. Vamos a colocar un hub. Este es un repetidor. Este es un hub. Lo colocamos. Podemos incluso copiar con la tecla control. Vamos a colocar algún PC. Ahora esto no se puede hacer. Cogemos una nube genérica. La colocamos aquí. Ahora vamos a cablear todos estos elementos. Elegimos la opción de conexiones. Y podemos elegir el primer tipo de conexión que es automático. Es decir, él elige automáticamente el cable más adecuado. Pulsamos aquí y aquí. Y él nos coloca un cable de tipo Ethernet. Lo mismo podríamos hacer con todos. Pero también podemos elegir nosotros a mano. Que es lo que conectamos. Por último quedaría conectar todos los routers. A través de cable serie. Con la nube central. Pues en este caso es serie. Para poner las IPs en esta red. Voy a hacer lo siguiente. Como aquí tenemos en realidad cuatro subredes. Una es esta de aquí. Esta es otra. La del centro es otra. Y la de aquí exterior también es otra. Tenemos cuatro. A esto le voy a poner siempre 192.168.3. Porque hay un 3. A estos 192.168.1. A esto es lo mismo con el 2. Y la red interna va a ser una red 10.0.0. 1.2. Y en este 3. Empezamos con los ordenadores. Este tiene que ser un ordenador con la IP. 192.168.3.2. Por ejemplo. Y el router va a ser lo mismo pero 1. Con lo cual es su puerta de enlace. Lo mismo haríamos con el resto de PCs. Nos quedan los routers. Vamos a empezar por este. Empezamos por el puerto Ethernet. Que imagino que será este. Lo activamos. Y ponemos la IP. Si es Ethernet tiene que ser la 192.168.1.1. Con la máscara correspondiente. Como veis el cable se enciende en verde. Quiere decir que hay línea digamos. Lo mismo con el resto de routers. Para poner las IPs en la parte de la línea de serie. Pues procedemos de la misma manera. Vamos a la serie 2. Que creo que estaba configurado. Activamos. Vamos incluso a poner una velocidad. Voy a poner esta por poner alguno. Y ponemos en este caso. Que es la 10.0.0.1. La máscara correspondiente a una clase A. Lo mismo con el resto de routers. Queda configurar el frame relay en esta nube. Vamos a tener una conexión virtual entre este router 1 y router 2. Dejando la tona encima de la línea. Aparece que es serial 1. Router 2 está conectado al serial 1. Y el router 1 a serial 2. Ya ves que están cambiando los números. Si lo tenemos en cuenta no meteremos la pata. Vamos por ejemplo a router 1. Como sabemos es en serial 2. Le ponemos a la conexión al DLC y un número. Por ejemplo 100. Le llamamos por ejemplo A. Añadimos. Hacemos lo mismo con el otro serial. Que sería el serial 1. Le ponemos por ejemplo 200. Nombre B. Añadimos. Y vamos a la opción de frame relay. Ahora tenemos que decir que el serial 1 está conectado al serial 2. Por estos DLCs añadimos. Tenemos establecida una conexión virtual entre este router y este router con estos cables. Esta ya está hecha. Vamos a hacer esta conexión también. Entonces vamos al serial 2. Que es el router 1. Añadimos un nuevo DLC. Vamos a llamarlo 101. C. Añadimos. Y en el serial 0. Que se corresponde con el router 3. Nos creamos otra. Por ejemplo 300. E. Añadimos. Nos quedaría establecer la conexión en este frame relay entre el router 1 y el router 3. Es decir, el serial 0, que estaba aquí. Y el serial 2, que estaba aquí. Entonces elegimos el 2. Lo añadimos. Y tenemos una conexión. Entre estos routers y también entre estos dos routers. Por último, para conseguir que los DLCs, las conexiones virtuales, funcionen correctamente, tenemos que decir al router que utilice encapsulamiento frame relay. Entonces vamos router por router. Y vamos a la tarjeta, a la línea serie que nos interesa configurar. Y no queda más remedio que entrar en modo comando y escribir la orden encapsulate frame relay. Podéis escribir parte del texto y él lo completa ese retorno. Y si la línea no está activa, la activará. Hay que hacer lo mismo con todos los routers. Podemos comprobar que las conexiones están bien hechas, siguiendo, por ejemplo, al router 3. Yendo al modo comando. Ahora estamos en modo configuración de interfaces. Entonces nos salimos. Por ejemplo así. Con exit. Si hacemos una orden ping al 10.0001, que es la que estaba arriba, nos dice que va bien. Lo mismo podríamos hacer con el otro router. Finalmente, para que haya conectividad entre el PC3 y el PC1, y lo mismo el PC2 y el PC1, etc. Deberíamos configurar estos routers con, al menos, rutas estáticas. Vamos a ir a static. Y en este caso, en este router, tenemos que decirle que, ante cualquier situación, vaya por el router 1. Podemos poner, por ejemplo, 0. Es decir, la ruta por defecto vaya por el router de arriba, que es un 10.0001. Lo añadimos. Algo similar hay que hacer con el router de aquí. Y, prácticamente lo mismo. Vamos a configuración estática. Y decimos que, ante cualquier situación, vaya al router de arriba. Y, por último, el router de arriba. Si queremos que se comunique con los de abajo, deberíamos añadir rutas estáticas para las redes que hay abajo. Esta es la 192.168.3 y esta es la 2. Entonces, pondríamos que, para llegar a la red 192.168.3, tiene que ir por este router, que es el 10.3. Y, para llegar a la red 2, tiene que ir por el router 2. Lo añadimos. Finalmente, podemos comprobar si todo esto está correctamente configurado, haciendo, por ejemplo, PINX. En modo comando, vamos a hacerlo esta vez, a algunos ordenadores que están en los extremos. Estoy en un ordenador del extremo, arriba a la derecha, y voy a hacer un PIN, a uno que está, por ejemplo, abajo a la izquierda. Que era este. Vemos que está respondiendo. Con lo cual, ya hay conectividad entre este y este. Como digo, podemos ser comprobado también con esta opción, haciendo clic en el primer ordenador. Y en el que queremos comprobar la conectividad. Y si aparece Successful, quiere decir que va bien. Vamos a probar de nuevo entre este y este. Igualmente, nos dice que va todo bien. Y por último, entre este y este. También está bien. Con lo cual, esta red está correctamente configurada. Bien, interesante su explicación por respecto a ello, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, dejaríamos aquí hasta este punto por el día de hoy. Lo que respecta a nuestra sesión de clases, recordarles, la próxima semana, nos están presentando el día miércoles 21 a las 8 de la noche, nuestra evaluación final, el curso de diseño de redes. ¿De acuerdo? Bueno, en ese curso me parece que no hay ninguna actividad pendiente, ¿no? O se dejó algún trabajo pendiente. ¿De acuerdo? A ver, vamos a validar ello. Sí, solo un trabajo de investigar las clases de IP se quedó. Solo hay un trabajo por acá, por lo que veo. Sí, bueno. Vamos a dejar su trabajito de ustedes, pues, pendiente. A su presentación de ello, ¿ok? Investigar sobre IPs, sobre clases de IPs. Bueno, ese trabajito lo presentan hasta la próxima semana, mes en presente, ¿ok? Profesor, yo mandé a su chat personal de WhatsApp. Sí, a ver, a ver. Ay, me escribes, por favor, para validar tu trabajo, revisarlo ahora. Perdón, profesor, no lo escuché muy bien. Me escribes a mi WhatsApp para validar tu trabajo, cuál es el trabajo que me has enviado. Sí, profesor, está bien. Ya. A ver, entonces. 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 Gracias. Gracias. ¿Dónde está el grupo? El profe ya envié un mensaje al grupo. Ah, bueno. ¿Si estás en el grupo? Sí, está el profe. Sí, le estaba buscando y le encontré. Ya, pues, bueno, ahí está también el trabajito que dejamos. Bueno, entonces me avisan hasta el día miércoles, pues, máximo su presentación de actividades, ¿ok? Para poder respaldar sus notas y, pues, promediar, ¿no? Que se iba, pues, enviarle sus facturas respectivas en el grupo para que cada uno sepa, pues, la nota que tiene con el curso ahora que finalicemos. Bueno, finalizamos nuestra sesión de hoy. Un gusto con todos. Cuídense. Nos vemos hasta el día del examen.